¿Dónde estamos, Guillermo? En el Museo de Mama Estamos en el Museo de Mama Estamos en el Museo de la Yuppie ¡Ay! De la Yuppie de Calley Aquí Estamos en la exhibición Que preparó Mariel De Easy y tú Y vamos a estar hoy dominguito Acá En la actividad navideña Que también va a tener Y mira que lindos estamos ¡Mirad sí! Mira, Guillermo, Guillermo P-P-Nenete Papas malito Papas malito, mira ahí La protagonista Mariel Quiñones Hola Hola, Mariel Cuéntame, ¿qué vamos a ver aquí? Van a ver el producto de mi trabajo Muy bien Lo que yo hago en el museo Como curadora Curadora es la persona Que organiza las exhibiciones Así que he organizado Una exhibición sobre paisajes Con artistas De las grandes antillas De Cuba Puerto Rico Haití República Dominicana Jamaica Así que eso es lo que hago Eso lo vamos a ver ahorita Ahí vamos a entrar Ahora vamos a tirar Una fotito bien linda Que ya estamos Mira Cooking good Vamos a ver Es lindo Los hielos De los árticos Yo creo que el hielo de los árticos Se derritan Y crece el nivel de imá ¿Viste linda? Porque hay fotos que ya no vi el otro día ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, porque como yo me fui con mamá aquí al museo Pues yo no vi pinturas ¿Está bien brindosa? Mira, ya está el cerro Sí, el cerro El cerro Cantará, mi familia Mariana y Guillermo y José Se trató calles, se trató todos estos plantas, montañas, tartalas de tabaco Aquí había muchos Mmm Mariana, Guillermo me dijo que ustedes vieron al señor que hacía eso ¿Y cómo lo estaba haciendo? Un alambre Eran unos pedacitos Todos esos pedacitos Pero él estaba buscando como colores De esos colores ¿Eso es losa? ¿Como losa? Sí, algo así Como losa Pero plástico Era como un plástico ¿Un plástico? Un plástico Un plástico de papel Y se lo pegaba Y usaba un alambre ¿Y alambre? Ajá Es decir, mami, esa pieza nosotros vimos el señor que le estaba haciendo, ¿verdad? Sí Cuando fuimos y entramos Debajo de un edificio Debajo de un edificio que se había Sí, que yo dije que era como una universidad, una escuela Ajá, en el sótano Cuando lo fuimos a ver que él estaba pensando en hacer esta obra Y la tenía en dibujo Y eso fue Es el corazón Oye El corazón está ahí La película que vimos El al principio de la película El Churping de Moana Es algo parecido a esto Que sale el corazón Y El corazón está ahí ¿Qué es eso? ¿No es algo un animal ahí? ¿De dónde? Sí Está mirando De miedo De la historia de la universidad Desde que se fundan Los diferentes trabajos de anuncios A través de carteles En la técnica serigráfica Y aquel es la inauguración Empieza con el cartel de la inauguración Y los diferentes aniversarios de la universidad Y Las diferentes aperturas De los diferentes edificios Instalaciones Los seminarios Los simposios académicos Las actividades culturales Las obras de teatro Están en las nubes Está el supergirl Ah, pues tienes que hacerlo para arriba Saludos Simplemente lo que quiero es Agradecerles Agradecerles que hayan dado el viajecito Hayan subido la cuesta Hasta Calley para venir a ver Estos proyectos curatoriales Que se hacen con mucho Empeño Con mucha dedicación Y sobre todo contando con la colaboración De los artistas ¿Verdad? Sin la colaboración de ellos No podríamos hacer Estas exhibiciones Y también con la colaboración De las colecciones Y las personas ¿Verdad? Que mantienen estas piezas En sus casas Y que están dispuestos A prestarlas A la institución, al museo Por estos periodos De largos ¿Verdad? Que nuestras exposiciones duran Un año académico Esta botella Estamos orgullosos de ti Estamos jugando a la mamá curadora Y hay que reconocer Que mucho de lo que tenemos acá Hoy en esta exposición Bueno, aquí estamos en la oficina de mami 12.97 ¿Qué más? Que cuesta 12.97 No, que tenía que buscar el 12.98 No, no, 98 Bueno, este ya Este, todo por hoy Espero que se suscriban a nuestro canal Y sigan viendo nuestros videos de Navidad Pico Lo que podamos hacer Porque vamos a ser varios Y nada No va a ser diario Y aquí estamos Disfrutando siempre en familia Y gozando Y apoyándonos Como familia siempre Y pasando por unos ratitos Espero que tú también Lo puedas hacer en estas Navidades Sacar tu tiempo con familia Y disfrutar de la Navidad Que la Navidad es hermosa Sí, yo sé Pero nada Cuídense Y nos vemos por ahí Y seguimos viéndonos Gracias a todos